Bien, estamos aquí en la institución educativa Miguel Grado y hoy día son las elecciones domingo 11 de agosto juez de paz, primera nominación y ahí están los candidatos Elisa Cabriera con el número 1 José Indiano Saldaña Aguilar con el número 4 Raquel Cabriera Ruiz con el número 5 Damaris Lozada Cueva con el número 6 Elmer Leyva Castillo con el número 7 Ahí están, estos son todos los candidatos y la gente está viniendo a votar aquí en la institución educativa Miguel Grado de Casa Grande Vamos a ver si hablamos un poquito con el gobernador el señor Freddy Flores Señor gobernador, buenos días ¿Cómo va el tema de las elecciones? ¿Tranquilo? Bueno, todo está normalmente acá está garantizada, ¿no? Estas elecciones tenemos la presencia de la Policía Nacional también el E.S. Renardo se ha iniciado a las 8 de la mañana entonces, como vemos todos están participando están viniendo a sufragar esperamos pues que todo sea normal Hemos visto que hay un despliegue de las autoridades policiales y el Serenago que están más que todo guiando a las personas cómo van a hacer dónde están sus mesas y dándole la seguridad del caso a este evento ojalá que todo salga normal hoy día Sí, eso estamos como estamos observando todo está normal, ¿no? Pero no hayan los cierres para creo que es a las 4 más o menos vamos a tener la presencia de la Policía también, ¿no? para que no pase un problema, ¿no? Entonces la seguridad está garantizada las garantías correspondientes entonces Así es Esperamos nosotros entonces que la población elija pues a su candidato ¿no? de mayor aceptación y que podamos tener ya un juez de paz aquí en Casarán de primera nominación Así es Así es por eso ya le invitamos a toda la población que participen pues, ¿no? para ya de una vez este juez de paz pues, ¿no? y el juez próximos días también pues sea juramentado ¿no? Muy bien, señor gobernador Gracias A usted Gracias Bien, entonces ahí están los candidatos ¿no? y el personal de seguridad que está en esta institución educativa para poder hacer la votación correspondiente Bien, todas las mesas están señaladas como acá podemos apreciar esta es la mesa número 9 y las letras O, P, Q de esa manera se está haciendo el acto electoral aquí en las instalaciones de la institución educativa Miguel Grau ¿no? acá tenemos otra mesa esta es la mesa 10 RS y T donde también están todo el personal ya ¿no? para asumir el tema de lo que son los actos electorales para los juez de paz de primera nominación ¿no? Seguimos acá hay poca gente ¿no? parece que la gente se está esperando la tardecita para poder hacer su votación aquí en la institución educativa Miguel Grau ven, ahí están trayendo el agua ¿no? y los jugos para posiblemente los miembros de mesa que están en estos momentos y esperamos pues que el acto electoral se lleve con toda normalidad y de una vez por todas tener ya el juez de paz de primera nominación para lo cual es este acto electoral ya hay un juez de segunda nominación y solamente las elecciones se están dando en esta segunda oportunidad para los jueces de primera para el juez de primera nominación hay cinco candidatos como les hemos dicho y realmente esto está llevándose de una manera normal aquí en la institución educativa Miguel Grau y la gente sigue ingresando entonces acá tenemos dos mesas más la 11 VW y la mesa 2 C CH ¿no? son las mesas que están aquí ¿no? ya con el acto electoral correspondiente y siguen pues ingresando los amigos vamos a conversar con el secretario a ver qué nos dice para ver hasta dónde va el avance aquí en la institución educativa Miguel Grau amigo buenos días ¿cómo van las elecciones? mira gracias a Dios hermano se está llevando con toda normalidad hay veedores que vienen de la provincia de Azcope está el serenago está la policía cumpliendo con su deber ¿vemos un poco un poco lenta la gente? sí es verdad que está un poco lenta la gente porque tú sabes que el cazarendino siempre espera el último momento y de ahí comienza a seclomar a la gente pero sí decirle que las elecciones van a ser hasta las 3 y 30 la tarde si hoy día a las 3 y 30 se cierra definitivamente definitivamente hermano esperemos entonces que hoy día salga todo normal y que ya de una vez por todas tengamos el juez de paz por supuesto esperamos eso que el poblador que el poblador que el poblador cazarendino sepa elegir su estabilidad y ese hermano hemos visto una distribución de mesas también por números y letras correcto para un poco facilitar a la gente que venga y vote inmediatamente y más que nada hermano ahorita se están haciendo las elecciones internamente ya no exteriormente como tú mismo estás constatando y eso a nosotros nos alivia un poco el trabajo claro o sea habiendo estos salones ha debido de hacerse siempre adentro por supuesto y todo se hace ese hermano bajo todo lo que es este conducto regular muy bien esperemos entonces tres y treinta de la tarde estar acá para la definición correspondiente del acto electoral así es hermano permiso gracias también entonces esperemos las tres y treinta vamos nosotros a estar presentes acá para poder hacer el trabajo pues de verificar el tema de la elección y saber quién es la que ha ganado hoy día domingo 11 de agosto aquí en la institución educativa Miguel Grau 5, 14 6, 2 7, 14 8, 23 9, 31 10, 45 11, 17 12, 10 igual 2, 7, 6 el 7 0, 1 el 2, 3 el 3, 0 4, 0 5, 0 6, 0 7, 2 8, 1 9, 1 10, 1 el 11, 1 y el 12, 0 7 el 12 12, 0 7 bien, estamos con la presidenta del comité electoral para las elecciones de juez de primera nominación aquí en Casa Grande quien acaba de ya proclamar a la ganadora buenos días señora buenos días señor periodista los saludo a usted y a todos los periodistas de Casa Grande que si yo les envíe el Telefín y Sabiduría para que se haga adelante apoyando las labores que se realizan aquí en Casa Grande hoy día se acaba de proclamar a la ganadora de estas elecciones por supuesto ¿cuál es la definición que ustedes han podido informar a la comunidad a través de este acto que hoy día se ha llevado aquí en el local del comité electoral que ustedes tienen? bueno, felicitándole a la ganadora, la doctora Elisa Cabrera porque ella ha sido o no la ganadora y también pidiéndole que por favor trabaje para su pueblo de Casa Grande ¿cuál es la diferencia de votos ya en el cómputo que ustedes han podido tener formalmente? la doctora Elisa con el número 1 está con 681 votos el doctor Justiniano con el número 4 está con 26 votos la doctora Raquel Cabrera está con 554 votos la doctora Damari Lozada Cueva con 276 votos el señor Elmer Leiva con 8 votos y votos nulos 22, votos en blanco 8 total electores es de 1575 votos 1575 ciudadanos que se acercaron a votar se acercaron a votar agradecemos a todos los dianexos también que verdaderamente han venido también acá a su pragar agradecemos a la señora alcalde a la municipalidad de Casa Grande por el apoyo que nos ha dado con sedentazgo agradecemos a las autoridades, a la guardia civil porque ellos también nos han apoyado con... reguardando la tranquilidad todo ha sido tranquilo, todo ha sido transparente no ha habido problemas como debía de ser ¿no? usted creo que ha estado también ahí mirando sí, hemos estado ahí un poco también dando la seguridad del caso ¿no? porque a veces en estas circunstancias hay que estar atentos más que todo las imágenes son para salvaguardar un poco también el orden ¿no? claro, por supuesto y sí, podemos sustentar de que todo se ha llevado dentro de la normalidad en este acto electoral un mensaje que le puede dejar usted entonces a los jueces de paz ya en general aquí en Casa Grande desde acá yo les digo a los jueces de paz que por favor diga el nombre de nuestro señor Jesucristo él es el que pone las autoridades terrenales y ellos tienen que tener temor de Dios ellos tienen que verdaderamente trabajar con un corazón limpio y transparente ellos tienen que dar por Casa Grande por la gente humilde la gente más necesitada tienen que ayudar al pueblo por eso Dios nos ha puesto que Dios pone las autoridades terrenales eso es todo y felicitándole que se hagan adelante hoy día entonces ya culminan sus labores ustedes como comité electoral con los informes que correspondan por supuesto hoy ya terminamos menos María porque ha sido un trabajo ardo en esos días y todo como le vuelvo a repetir ha sido todo bien damos gracias al comité electoral a la señora Ventilla Barrial Chávez a la secretaria del señor Jorge Huaycoche que ellos también me han estado apoyando son cercanos muy bien gracias señora muchas gracias bien en estos momentos ya entonces el comité electoral ha proclamado a la doctora Elizabeth Cabrera respecto de la elección del juez de primera nominación en estos momentos están haciendo el documento sustentatorio correspondiente para hacer la entrega bien esto es lo que podemos informar desde la localidad de Casa Grande gracias a todos gracias a todos y gracias a todos gracias a todos